Acabo de terminar un ensayo para un artículo de unos de supercondensadores y como tengo medio montaje ya hecho, quiero enseñaros el sistema completo porque ya veréis que queda muy mono y vale para baterías también. Dije yo, bueno, hago aquí un apaño y entonces enchufo un cargador, el que tenemos todo el mundo, el azulito este que está ahí, el IMAX este chiquitín y vamos a ver el proceso de carga, si me sale porque voy a toda pastilla, el proceso de carga de la batería y lo que hace el cargador. Antes lo miraba con un instrumento más pensado para esto, para clase, pero el fabricante americano, el desgraciado, no me tendría la obligación de darme el software para Windows 10 y no me lo dio. Entonces, bueno, tenemos esto que es mucho más interesante. Y esto es lo que os quiero enseñar cuando esté terminado, que va conectado a todo esto. Y es para ensayar unos condensadores que si buscáis el Lamborghini Sian, el último deportivo de Lamborghini, pues utiliza un motor híbrido, pero en vez de baterías utiliza condensadores. Lo que pasa es que estos condensadores son la pera de interesantes. De hecho, este son 400 faradios. Yo me acuerdo que en el instituto me decían que un condensador de un faradio tendría el tamaño de la tierra. Este es pequeño de capacidad, ya los hay de 10.000. Entonces, buscad Lamborghini Sian acentuado en la A, que es dialecto boloñés, y ya veréis los 40 caballos que le sacan para que acelere de 0 a 100 en 2,8 con esto. Está por ahí en las revistas. Bueno, para no enrollarme con cosas técnicas. Me acerco y os voy enseñando. No brillo si no es lo que se va a ver. Bueno, esto es una carga. Esta carga nos va a dar mucho juego porque se me ocurrió una cosa. Como me permite descargar a potencia constante, corriente constante, hasta 50 amperios, pues voy a empezar a coger. Tengo montones de baterías nuevas de un montón de fabricantes. Entonces, nada, comprar una unidad de una Zipi, de una no sé cuántos, y sacaros las curvas reales, lo haré. Lo que pasa es que eso me llevará un poco... Es muy sencillo, ¿eh? Es simplemente pincharlo. Lo que lleva tiempo es capturar los datos. Entonces, la carga ahora está desconectada. Y esta fuente es la que vamos a utilizar para cargar porque es muy sencillina. Aunque ya me habréis visto en algún otro vídeo una fuente conmutada enorme de HP. Estas dos ahora mismo las tengo puenteadas. A ver si hago un resumen muy rápido. Las tengo puenteadas y os enseño lo que está montado. Que me lo vais a entender en un segundo. Acá al lado que veis ahí, no pongo las cosas en inglés por gilipollez, ¿eh? Es que para el artículo que estaba en inglés, tenían que estar en inglés. Es que me da mucha rabia la gente que empieza a no hablar nuestra lengua y a meter palabras en inglés. Bueno, esto, pasad de ello. Esto es un sistema que ahora está manual, pero que en su día servirá para cargar y descargar. O sea, que esto, ni caso. Esto lo tengo ahora porque lo necesito, pero está en una posición fija. Nos olvidamos de él, ¿vale? Olvidado. Entonces, ¿qué tengo aquí? Y lo acerco. Que parece que tengo una cosa rarísima, pero no. No hay nada raro. Es el IMAX metido a una batería que descargué todo lo que pude. La descargué hasta 3 voltios aproximadamente. Ahora está en torno a 9. Está enganchada a este conectorcillo porque quiero medirle todo. Quiero medir la tensión y la corriente. Quiero medir cómo va creciendo la tensión durante la carga, para que veáis la curva de carga. Y quiero medir la corriente. Pero la quiero medir con dos métodos distintos. La quiero medir con un osciloscopio. Un osciloscopio muy guay. Que conecta al PC. Y la quiero medir con una unidad de adquisición de datos muy chula también. Bien, probablemente veáis que este vídeo queda corto. Luego diré, como no me salió, tuve que repetir. Bueno, como voy a medir con dos instrumentos, necesito que a los dos instrumentos les llegue la tensión y la corriente. Entonces, tensión de la batería que va al osciloscopio. Por ejemplo, este conectorcillo tiene la pinza del osciloscopio enganchada y con él me lo llevo al osciloscopio que os voy a enseñar ahora. Y luego, esto, esto de aquí abajo, mal llamada sonda de corriente, yo prefiero llamarla sonda de efecto Hall, es una sonda de medida que te mide tanto alterna como continua. Eso, si tenéis curiosidad, me escribís y os lo explico, para no liarla. La sonda amperimétrica mide solamente alterna, es un transformador, y esta tiene un semiconductor y funciona con una cosa que se llama efecto Hall. Entonces tengo medida de corriente y medida de tensión que se va al osciloscopio. Vamos a ver qué es lo que tengo en el osciloscopio. A mí los productos marca Fluke me encantan, por lo buenos que son, y robustos. Bueno, ¿qué tenéis en el osciloscopio ahora? La tensión de la batería, son 3S, fijaos hasta donde descargué, 9,87, y corriente no llegamos a ver cero, porque estas ondas de corriente tienen un potenciómetro de ajuste en función de la pila que llevan dentro y tal. 5 miliamperios es residual, no me líe mucho más. Bueno, pues el osciloscopio tiene una salida de infrarrojos que se conecta al software que está en este PC canijillo de atrás y que, como veis, tiene la pantalla del osciloscopio. Quizás no tenga la actual, tenga la de hace unos segundos. Si quiero que me saque la pantalla en este momento, pues nada, le pido que la descargue. Y ahora, está conectado, no va muy rápido, claro, es de infrarrojos. Bueno, dice que le des un nombre. ¿Veis? Ahora es exactamente la que tengo en el otro lado. 9,87, a ver si le doy un poco más. Y menos 3 miliamperios, menos 3, menos 4, porque anda por aquí y está oscilando. Bueno, pues con este voy también a registrar todos los datos. No quiero esta y no quiero esta. Y ahora me queda el último instrumento de medida. Es la pantalla del PC. Ahora estoy conectado a través del puerto USB, por aquí. A una cosa, a una salida que se llama GPIB o HPIB. Es un estándar de comunicaciones. Y eso lo tengo conectado a esta unidad de adquisición de datos que tiene 20 canales donde puedes meter lo que quieras. Tensión, corriente, temperatura. Y ahora tiene metido en dos canales. En uno la corriente y en otro tiene metida la tensión. Me diréis, ¿y por qué lo haces con dos? Hombre, pues porque con este tengo unos archivos más prácticos de manejar y un resultado diferente del que tengo con el otro. Entonces, bueno, lo hago con los dos y con el que mejor me quede os enseño la gráfica. Total, ya los tenía conectados de antes. Tampoco es mucho trabajo. Mirad, ahora lo tengo ahí puesto. Si arranco la captura, la adquisición de datos, es para esto el equipo. Si le dices que capture, empezaréis a oír un relé porque va saltando de un canal a otro. Y mirad, aquí pone scanning. Ahora lo oís porque solo le pedí una muestra cada 0,4 segundos, cada 400 milisegundos. Y si veis en pantalla, la resolución que tiene el aparato es la leche. Tengo la tensión y es capaz de medir microamperios. Que no nos hace falta para el experimento este, vamos, para. Por eso le bajé también la precisión. Entonces, bueno, le digo que pare. Y luego ya te deja guardar el archivo. Te crea, te da un, es un coñazo porque te lo crea en formato CSV. Tienes que andar por ahí luego procesando un poco para poder pintarlo. Bueno, pues ahora, como ya está todo hecho, pues lo único que voy a hacer va a ser lo siguiente. Lo que voy a hacer ahora es simplemente apretar el botón de comienzo. Bueno, veis que empieza a cargar. Voy a pararlo, voy a pararlo. Y nada más, apretar el botón de comienzo, arrancar todos los aparatos de medida y a registrar. Os dije, me confundí. Estas ondas de corriente, tal como la tenéis aquí, dependiendo del sentido de la corriente en continua, marcan positivo o negativo. Y como me fastidiaba que la curva saliera con valor negativo, y además la batería es de 1300 y la quería cargar a 1300 y puse 1700, pues segundo ensayo. Pero ahora ya va a salir bien. Voy a intentar explicaros todo el proceso de carga, pero sin entrar en mucho detalle técnico, porque tampoco merece la pena. Bueno, empiezo por esta, porque esto está sacado de la red y es una batería de una marca ya muy antigua. Creo que esta era una Thunder Power o algo por el estilo. Bueno, en esta tenéis pintadas las tres curvas. Por aquí tenéis, perdón, la tensión, aquí tenéis la corriente, con su periodo de corriente constante, y luego el de tensión constante, y aquí está la capacidad. Bueno, vamos al detalle de qué hace el cargador. Esto es extrapolable a todas las baterías de las siguientes químicas. Litio y onpolímero. Las llamamos lipo, pero no existe. El litio polímero seco llevan anunciando que va a salir los últimos siete o ocho años, y nada, Toyota lo anuncia para 2021, y será otro bluff una vez más. Litio y onpolímero, que son nuestras lipo. Litio y on, litio fosfato de hierro, que se parece bastante al LIFE de las emisoras, y plomo ácido. La batería del coche también carga así. Lo que ocurre es que la batería del coche cargada a tope no son doce voltios. Son catorce y pico, porque cada celda tiene, son seis vasos, tienen más de dos voltios. Bueno, entonces, primera fase de carga. Introduzco corriente constante y la evolución de la tensión, en este caso, esta es una curva donde la batería estaba a tres con cuatro, empieza a crecer muy abruptamente, y luego, bueno, tiene este crecimiento que varía en función del cargador un poquitín, en función de la batería, de cuánto es de vieja, hasta que llegamos a cuatro con dos voltios. Cuando llegamos a cuatro con dos voltios, no podemos seguir metiendo corriente, porque si seguimos metiendo corriente, hacemos que la batería está ahí. No os quería liar con esquemas complejos ni reacciones químicas. Lo que ocurre, cuando llegaste a cuatro con dos, la carga es mover iones de litio de un lado para el otro y la descarga del otro para el uno. Entonces, cuando llegas aquí, todavía te quedan unos pocos iones de litio por mover. Y para moverlos, lo que haces es regular la corriente de forma que la tensión se mantiene constante. Ahí también está el proceso de equilibrado y tal. Entonces, vas bajando la corriente, bajando la corriente, reordenando, moviendo esos últimos iones de litio hasta que llegas a una corriente que como norma general es la capacidad de la batería dividido por 10. Pues bueno, estas son 1200, pues dividís 1,2 entre 10, pues por ahí anda. ¿Qué es lo importante que vamos a ver ahora? Esta batería es antigua. Entonces, este ciclo de tensión constante es largo y cuando hacéis una carga rápida paráis justo cuando se alcanzan los 4,2. cuando ponéis en el cargador fast charge cortáis aquí y si subís hacia arriba aquí tenéis la capacidad que habéis introducido en miliamperios hora. Entonces, claro, en estas baterías antiguas si cortabas aquí pues era una batería de 2000 miliamperios hora y estabas en 1700 se te iban 800 pero las baterías evolucionaron poco en cuanto a que seguimos teniendo 20.000 problemas vais a ver una batería de coche que también os busqué pero sí que los aditivos nuevos lo que consiguieron hacer es reducir este periodo. Entonces nos vamos directamente a la nuestra. Si me cambio la diapositiva aquí está. Bueno, tuve que pintarlas separadas. Los datos esta curva que tenéis aquí tiene una muestra de la tensión tomada cada 0,4 segundos. Entonces, una pila de datos que luego me arrepentí porque para pintarla que quedara bien sudé. Bueno, pues empezábamos como veis en 9 y pico creo que era 9,8 o por ahí y aquí tenéis una evolución muy similar. Sube al principio muy intensamente luego bueno tiene por aquí sus flotaciones pero fijaos que cuando llego aquí que es 4,2 esta zona recta es la zona de tensión constante que ya es muy muy pequeñita y esta es una tornillí de 1300 pues comprado hace muy poco. Bueno, vemos más. Esto es la corriente. A ver, cosa que la vi nada más empezar a tomar medidas. Hay una bajada de corriente aquí que se queda prácticamente en 0 que puede ser un pequeño fallo del cargador o puede ser algo que el haga deliberadamente y esto os lo digo porque como ya hice para clase trabajar otros cargadores hay cargadores que cortan durante un periodo de tiempo muy breve pensad que yo tengo una muestra cada 0,4 segundos son casi dos muestras por segundo entonces tengo un alemán que lo que hace es de vez en cuando corta veis esto caer nada también unos 0 y pico segundos y yo creo que lo hace porque de esa manera mide mejor la tensión que tiene la celda cuando estás inyectando corriente no sabes qué tensión tienes entonces el alemán va a intervalos constantes pegando cortecitos luego esto puede ser algo que hace el IMAX porque sí o puede haber sido simplemente un funcionamiento suyo errático en un instante de 0 y pico segundos bueno aquí veis la corriente pegando meneillos cuando en realidad la tendríais que ver constante bueno pues estos meneillos pues estamos entre 1,4 daos cuenta que esto es 1,4 y 1,6 estamos con subidas y bajadas de muy poco ¿por qué aquí constante y a partir de aquí hay subidas y bajadas? hombre porque estoy haciendo carga equilibrada entonces como estoy haciendo carga equilibrada pues tengo que hacer pequeñas correcciones en el valor de la corriente este punto coincide con el instante donde alcanzamos los 4,2 voltios y a partir de ahí la corriente va decayendo estos piquitos que veis aquí pues lo mismo en esa fase seguimos en carga equilibrada pero fijaos que son en magnitud nada despreciables estamos ya en 0,5 0,4 y durante un instante de nada pues pega un piquín baja y aquí finaliza bueno pues el final está en el C partido por 10 exactamente mirad la capacidad que esto es lo interesante y os va a sorprender resulta que la batería es de 1400 y efectivamente 1400 cargó 1407 1410 cargó pero si hubiéramos parado hubiéramos cogido el programa de carga rápida habríamos parado aquí y como veis entre aquí hay 1200 y 1400 y tengo 1,2,3,4,5 tengo 200 dividido entre 5 con lo que lo que gano metiendo la carga completa y haciéndola rápida hombre para nosotros cualquier miliamperio adicional nos viene bien pero si hicierais la carga rápida pues estaríais en 1300 no sé qué con lo que esto que dura un tiempecillo porque el tiempo lo tenemos en segundos estoy cargando a C bueno pues aquí estoy por debajo de una hora estoy en 3500 segundos y aquí estoy en 3800 pues 300 segundos o 400 pero son unos minutitos de carga adicional entonces para que veáis todo junto lo que hice fue hacer un poquitín de trampa multipliqué la corriente por 6 para que me queden las dos cosas a la vez y aquí lo podéis ver con claridad corriente constante en todo el intervalo y cuando llego a los 4,2 aquí se ve más aplanada pues reducción de la corriente tampoco os obsesionéis con las cargas equilibradas que hay por ahí mucha locura mucha locura mucha locura de verdad si hacéis un uso normal si quitáis el equilibrado que reduce tiempo un poco no mucho pero reduce quitáis el conector de equilibrado y cargáis sin equilibrar en 4 vuelos no vais a notar la diferencia entre las celdas que vaya más allá de 0,1 ojo entre ellas y no cambia nada entonces os quería enseñar un fragmentito de cosas de clase que sé que os van a gustar esta es la batería del Tesla Model S bueno veis que tiene una pila de módulos cada rectángulo de estos es un módulo este hueco lleva módulos adicionales que sé que los puedes poner o no bueno la batería pesa 800 kilos por eso el coche no vuelca claro si tienes en los bajos 800 kilos de los 2300 que pesa pues difícil es que vuelque y ahora os vais a sorprender cuando veáis lo que lleva dentro si es que no os lo contó nunca nadie mirad esto es un módulo bueno pues aquí de esto todos estos agujeritos son celdas en principio eran celdas Panasonic litio-ion litio-manganeso-cobalto en concreto de formato 18650 y os digo el número un poco de memoria creo que eran 7600 celdas imaginaos el follón y como hay que evacuarles el calor pues este pitorrito que veis por aquí y todo esto es un serpentín que van a tener las celdas que lleva etilenglicol para mantenerlas refrigeradas entonces por increíble que os parezca los vehículos eléctricos utilizan celdas 18650 ahora hay por ahí alguna variante y tal pero esto es lo que hay podríamos hablar mucho del coche eléctrico yo lo dedico bastante en la asignatura de diseño de motores el motor eléctrico es una maravilla pero bueno podríamos hablar de como un BMW i3 no tiene nada más que una viga frontal y un impacto lateral de destrozas podríamos hablar de que aquí hay 7600 pilas que tienen dentro litio, manganeso, cobalto que es irrecuperable estamos consumiendo metales pesados que no se pueden reciclar de hecho ahora se les da una segunda vida se reacondicionan y se venden para microredes eléctricas pero bueno si tenéis mucho interés en que os cuente algo de vehículos eléctricos pues me lo ponéis y un día os pongo algo de lo que cuento en clase pues nada ya sabéis como carga ahora lo siguiente será utilizar la carga electrónica y empezar a ensayar baterías de diferentes marcas y os de las curvas de descarga comprándolas de poca capacidad pues a 50 amperios pues no está mal el utilizar la carga pequeñita bueno espero que no os haya parecido muy técnico por lo menos ya veis lo que hace el cargador y ya sabéis en qué consiste cada fase de descarga de descarga de descarga de descarga de descarga